...de que había... ¿Cuántos puntos? Uh, ¿cuántos puntos? Hay muchos puntos. ¿Cuál es el punto máximo? ¿El punto máximo? Sexualmente hablando. ¿Sexualmente hablando? ¿Sexual? Sexo. 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 Es cierta la leyenda urbana que cuenta que en los canales de televisión, cuando tocan los sábados, los baños arden. ¿Será? ¿Será? A mí que sí. No, yo visito tampoco los baños. ¿Cuál es el límite de edad para agarrar a una fan? Deja de preguntarle el hombre, ¿cuándo yo? ¿Qué va a hacer? No es por eso, no tenemos intención. No puedo andar con una menor encima de la trafic, eso implica un problema y no quiero problemas para nada. Nivelamos así un poco, rescatamos y vemos si puede o no. Si no puede, bueno, la rebuscamos y vemos cómo salimos, ¿no? Si en algún momento, por ejemplo, estando de gira, los para la policía y se encuentra que adentro están los pibes chorros, ¿cómo la llevan? Ya, los pibes doctor, la familia dice, ¡Ay, loco, todo bien! Es buena onda, es buena onda porque sabe que estamos trabajando como ellos. ¿Alguno de ustedes tuvo alguna vez que salir a punguear a robar para poder vivir? Para poder vivir, yo no, yo no, en algunos casos sí tuve que salir. ¿Te daba cagazo, no? Sí, me daba miedo, pero tenía que hacerlo por mis hijos. ¿Tus viejos qué dicen? Están contentos. Yo laburo pibes chorros y de luna a viernes, construcción. ¿No te alcanza la plata que ganás con los pibes chorros para dejar de salir a Daniel? Ayuda, pero bueno, el trabajo, el salud, me gusta trabajar. Nosotros ganamos como estaríamos laburando en una fábrica o una cosa así. Es un sueldo, viene a ver. Con tanto laburo que tienen los fines de semana, hacen cinco lugares por noche, viernes, sábado, domingo. ¿No les debería alcanzar la plata? No, seguro, pero vos sabés que esto yo lo tengo muy claro. Es pan para hoy y hambre para mañana. Hoy está y mañana quizás no. Vos dejás un laburo y de repente esto se puede llegar a cortar. No sabés cuánto duró. ¿Cuál fue el récord de shows que hicieron en un fin de semana? Ocho. Ocho, ocho, ocho. ¿Alguien no les está cagando con la guita? A mi parecer no. No, no, para mí no. No. O sea, yo soy muy desconfiado. Pero si me pongo eso en la cabeza de que me están sacando plata, me pongo loco.